Teníamos dos tipos de matrices, ¿cierto? Entonces, que a una matriz A de coeficientes la podíamos descomponer en una matriz L por una matriz U, ¿cierto? Eso es lo que habíamos visto en L U. Pero entonces también vimos que si hacíamos pivoteo parcial, entonces que esto pasaba a ser PA igual a L U. Eso fue lo que vimos. En general, esa descomposición L U se puede hacer para matrices cuadradas. Recordemos que como estamos trabajando sistemas de ecuaciones lineales algebraicos, entonces la matriz de coeficientes siempre va a ser cuadrada, ¿cierto? Entonces, para nuestro caso, A debe ser cuadrada. Pero hay algunos problemas en los que esa matriz A tiene ciertas características. Esas características son básicamente tres. Entonces, ¿qué pasa si A, la matriz de coeficientes, es cuadrada, simétrica y no singular? Bueno, entonces aquí es cuando aparece la factorización de Cholesky. Entonces, para resolver esto, nosotros podemos emplear tres metros, ¿cierto? Podemos emplear Gauss, que fue el primero que vimos en cualquiera de sus variantes. Gauss ingenuo, Gauss con pivoteo. Primero, podemos también hacer L U o podemos hacer Cholesky. Esto se llama descomposición de Cholesky, factorización de Cholesky, etc. Y esto se basa en el mismo principio. Recordemos que A, de acuerdo a la descomposición L U, se puede descomponer en el producto de dos matrices, una inferior y una superior. Pero entonces, ¿qué nos dice Cholesky? Cholesky dice, no, pues mire, como hay un tipo especial de matrices, si mi matriz es cuadrada, simétrica y no singular, entonces yo puedo descomponer esto de dos formas. O como una única matriz U, a la cual puedo sacarle la transpuesta y sacar finalmente esa matriz L, o a una matriz L, inferior, quiere decir inferior, multiplicada por su transpuesta. Yo puedo hacer cualquiera de estas dos operaciones. Estas dos operaciones son equivalentes. ¿Por qué? Porque U es la transpuesta L y L es la transpuesta U. Entonces, así diríamos que Cholesky es como un caso especial de la factorización L U. ¿Por qué se usa la descomposición Cholesky o la factorización de Cholesky? Porque casi todos los problemas en ingeniería generan matrices cuadradas, simétricas y no singulares. Por ejemplo, cuando ustedes están en, no sé, en análisis avanzado, hay la matriz K, la matriz de rigidez, o la matriz de flexibilidad, les va a parecer siempre simétrica. También en elementos finitos, las matrices que salen ahí, por lo general, son simétricas. Y dependiendo de los problemas, pues, que ustedes vayan a resolver, siempre esa matriz en últimas va a ser un sistema de ecuaciones lineales algebraicos. Y va a ser, va a generar una matriz de coeficientes cuadrados. Entonces, de ahí, para, pues, no complicarnos haciendo L, después U, pues, ¿por qué no en un solo procedimiento sacamos prácticamente las dos matrices de una vez? ¿Cierto? Pero entonces, dependiendo del método por el que yo me vaya a ir, pues, voy a tener diferentes procedimientos. Ahora, estos son equivalentes. Entonces, ustedes pueden hacer cualquiera de los dos y pueden garantizar que los dos les van a dar el mismo resultado. Entonces, en el libro a ustedes les explican este procedimiento, el primero. Pero el más común realmente es el segundo, el hallar L. Porque es más fácil hallar todas las columnas que hallar todas las filas. Entonces, en programación es más fácil trabajar por columnas que por filas. Entonces, en este caso, generalmente ustedes van a encontrar ahí como una diferencia entre estos dos procedimientos. Pues, se ven aparentemente diferentes, pero el resultado es el mismo, se gastan los mismos pasos, solo que uno computacionalmente es un poquito más fácil de programar que el otro. Entonces, por eso es que ustedes van a encontrar un procedimiento diferente en Internet. ¿Cuál pueden emplear en el caso de que esto aparezca en un examen? Cualquiera de los dos. El caso es que ustedes logren construir las dos matrices, L y U. Entonces, vamos a ver cómo es que se trabaja con esos dos algoritmos. Por eso era que quería dejar como esta clase aparte. Entonces, si nosotros queremos trabajar con L, perdón, con el algoritmo del libro. Entonces, vamos a trabajar esto como uno. Entonces, el primer algoritmo, que es A igual a UT por 1. Entonces, en este caso, nosotros vamos a tener dos formulaciones. La primera formulación es cómo vamos a hallar los elementos de la diagonal. Entonces, en este caso, los elementos de la diagonal van a ser los elementos de la diagonal de la matriz A, es decir, de nuestra matriz origen, menos la sumatoria de K igual a 1 hasta I menos 1 de todos los elementos que están en una fila respectiva. Fila 1, fila 2, fila 3, 0. Esto no, ahí se ve muy enredada la fórmula, pero ya vamos a ver que realmente es muy fácil de aplicar. Y la segunda fórmula es para las columnas. En el caso de las columnas, tenemos U y J es igual a A y J menos, perdón, en el caso de los elementos por fuera de la diagonal, pero que está en la parte superior. K igual a 1 hasta I menos 1 de U sub K I, U sub K J, sobre, es decir, el producto de los elementos que están en la misma fila, pero en diferente columna, sobre U sub I, I, es decir, la diagonal, esta diagonal. Entonces, eso pues les da como una idea de que primero tenemos que calcular esta fórmula para empezar a calcular estas fórmulas. Entonces, donde J es igual a I más 1 y ahí hasta N. Esa es la formulación para la matriz U. Y ahora la formulación para la matriz L es parecida. Entonces, en este caso vamos a nombrar eso como algoritmo 2. Algoritmo 2 es igual a A igual a L por L por T. Entonces, aquí van a aparecer nuestras dos formulitas. Esas dos formulitas van a ser similares. Entonces, en este caso, ya no se va a llamar el elemento U porque no va a ser parte de una matriz U superior, sino un elemento L porque va a ser parte de una matriz L inferior. Entonces, L yI es igual a A sub ii menos la sumatoria de de i igual a 1 hasta de j igual a 1 hasta i, perdón. sumatoria de j igual a 1 hasta i menos 1 de el elemento L por ij al cuadrado. Ya vamos a ver cómo es esa formulación. y el segundo elemento que es el elemento que está por fuera de de mi diagonal, ¿cierto? Entonces, en este caso será L L y J que será igual a A sub ij miren que es una formulación como parecida, ¿cierto? menos la sumatoria de j igual a 1 hasta ah, no, este es de k, perdón. borrado de k igual a 1 k igual a 1 hasta j menos 1 j menos 1 de L jk L y k Entonces, en este caso miren que aquí variamos las filas y aquí variamos las columnas. Entonces, si ven que aquí vamos haciendo escambio de columnas aquí vamos haciendo escambio de filas. Es como la principal diferencia sobre L sub y sub jj Entonces, eso lo vamos a ver más tarde Entonces, vamos a entrar primero con este procedimiento que es el que ustedes más van a encontrar en internet Entonces, vamos a resolver hay un ejemplito en el libro y ese ejemplito lo vamos a resolver pues de las dos formas vamos a emplear la primera descomposición y la segunda descomposición Entonces, en este caso vamos a entrar a resolver esta 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 matriz entonces ejemplo resolver la descomposición o encontrar la descomposición Cholesky para para seis quince quince cincuenta y cinco cincuenta y cinco cincuenta y cinco creo que este es el ejemplo que aparece en el libro doscientos veinticinco doscientos veinticinco novecientos setenta y nueve entonces ¿qué primero debemos verificar? Siempre hagan esa verificación esa es la recomendación que siempre les doy hacer primero esa verificación primero la matriz A ah bueno denunciemos esta matriz como la matriz A para que nos quede más fácil el nombramiento de la matriz entonces la matriz A es cuadrada entonces sí ¿cierto? en nuestro caso sí entonces continuamos a la segunda verificación la matriz es simétrica la matriz la matriz es simétrica sí porque miren que la posición A entonces ¿por qué? la posición A y J es igual a la posición A J y tercero es no singular la matriz A entonces yo ya hice ese cálculo y resulta que sí ¿cómo saben que ustedes que una matriz no es singular? entonces la matriz no es singular si el determinante de A es diferente de cero entonces es no singular eso es lo que ustedes deben comprobar si el determinante de A es igual a cero es singular no se puede hacer solo sí de una vez entonces en este caso pues vamos a empezar a hallar cada uno de los elementos de la columna entonces en este caso van a poner mucho cuidado al procedimiento porque este procedimiento se repite casi que para que para qué que para todos los pasos en este caso nosotros primero hallamos todos los elementos de la columna uno luego hallamos los elementos de la columna dos los elementos de la columna tres y así sucesivamente entonces vamos a hacer el método entonces vamos a llamar A entonces vamos a hacer el método A igual a L por L T ¿cierto? entonces vamos a hallar L entonces lo primero que hacemos es bueno L1 aquí equivale L1 es igual a la raíz resulta que aquí yo tengo la sumatoria de J igual a 1 hasta ahí pero resulta que yo voy a empezar desde el primer elemento o sea que yo realmente no tengo elementos para hallar esta sumatoria o sea que esta sumatoria se me vuelve 0 entonces en este caso sería A1 1 entonces le saco la raíz a mi elemento A1 1 que es 6 entonces esto a que es igual esto es igual como a 2 punto algo creo ¿por qué se vuelve 0? porque miren que acá recuerden que para el elemento para el primer elemento Y es igual a 1 J es igual a 1 ¿cierto? entonces en este caso sería desde J igual a 1 hasta Y menos 1 pero ¿y cuál es? 1 ¿cierto? entonces sería desde J igual a 1 hasta 0 y yo no tengo elementos por fuera de la diagonal recuerden que en este caso yo hallo es una matriz que es de esta forma que es de esta forma y yo estoy hallando este primer elemento yo no tengo elementos predecesores no tengo elementos posteriores entonces no no hay forma de formular ese ese que ese digamoslo así ese segundo elemento y además como Y igual a 1 entonces 1 menos 1 pues me da 0 esa sumatoria pues no es posible ¿cierto? entonces ese primer elemento se convierte en a 1 1 entonces esto es igual a la raíz de 6 y la raíz de 6 me da aproximadamente igual a 2.449 y ustedes pueden verificar en el libro que ese resultado miren que va a coincidir con el primer elemento de la primera fila ahorita se va a coincidir con el elemento 1 1 de mi matriz U entonces por eso es que yo les voy a decir que esos métodos son equivalentes entonces ya hallé mi primer elemento entonces yo les dije a ustedes vamos a hallar primero columnas y luego filas entonces en este caso vamos a marcar como un paso 1 perdón un paso 1 vamos a borrar esto como para explicarles entonces vamos a entrar a la primera columna entonces columna 1 ¿cierto? estos elementos que vamos a calcular corresponden a la columna 1 ¿cuál es el siguiente elemento que yo tengo que calcular? el L2 1 ¿el L2 1 qué es? entonces vamos a traer de nuevo vamos a hacer una cosa vamos a modificar esta formulación para que no queden como si como si no se pues para que no quede como confusa la nomenclatura esperen yo les borro aquí tampoco es que sea mucho la variación ahí disculparan entonces en este caso será LKI es igual a A subKI menos la sumatoria de J igual a 1 hasta I igual a 1 hasta K menos 1 de LKJ al cuadrado listo entonces aquí calculamos el primer elemento con esa misma forma entonces miren que voy a pasar a calcular 2 1 entonces vamos a recordar cuál es la forma L subKI es igual a A subKI menos sumatoria de J igual a 1 igual a 1 hasta K hasta I igual hasta I menos 1 si yo loco que hasta I menos 1 si hasta I menos 1 T LIJ por LKJ sobre L subKI voy a encontrar L sub 2 1 cierto entonces K es igual a 2 el I es igual a 1 cierto entonces cómo hacer aquí tenemos A K cierto A2 menos J igual a 1 hasta I menos 1 cierto entonces en este caso como SJ igual a 1 hasta I menos 1 imagínense que este I es igual a 1 cierto 1 menos 1 0 y yo y miren que yo no he calculado ninguno de estos dos elementos entonces estos elementos también se vuelven 0 entonces en este caso esto se cancela y esto se vuelve 0 cierto recuerden que eso es una matriz triangular y yo voy acá y ahora voy a pasar acá y miren que yo no he calculado ningún elemento de acá esta fila corresponde a los elementos de acá y a los elementos de acá y yo no he calculado ninguno de esos entonces lo que simplemente hago es dividir A2 1 sobre L I I que es L I L 1 1 cierto y esto es igual a A2 1 sobre L 1 1 entonces lo reemplazo acá A2 1 sobre L 1 1 eso que quiere decir que es A2 1 que es 15 sobre L 1 1 que es 2.44 1 aproximadamente y eso me da un me da igual a 15 sobre 2.44 9 me da igual a 6.125 aproximadamente 6.125 listo y ahora vamos a calcular a L3 1 entonces miren que con L3 1 se sigue un razonamiento similar entonces resulta que tengo esa misma formulación tengo esa misma formulación y entonces ¿cómo me quedaría en este caso? me quedaría K igual a 3 cierto tercera fila primera columna entonces esto sería L3 1 es igual a 3 1 menos miren que va de J igual a 1 hasta igual a 1 pero es que resulta que I es 1 entonces sería desde 1 hasta 0 eso no se puede decir entonces esto sería 0 sobre L sub I y este L sub I que es L1 1 entonces esto es igual a 3 1 sobre A3 1 sobre L1 1 entonces A3 1 que es 255 sobre 2.449 esto es igual a 5 sobre 2.449 es igual a 22.46 aproximadamente entonces ustedes que ven aquí ustedes ven aquí que yo realmente para la primera columna únicamente tengo que hacer estas divisiones si aparece un cuarto elemento también si aparece un quinto también un sexto también un séptimo también entonces si ven que yo lo primero que tengo que hacer es calcular el elemento de la diagonal correspondiente a esa columna entonces en esa columna ¿quién pertenece a la diagonal? pues este primer elemento ¿cierto? entonces primero calculo este primer elemento y luego calculo todos los elementos de la columna luego me voy a la segunda posición calculo primero la diagonal y luego calculo los otros voy así y voy calculando los otros ¿por qué? porque necesito el valor de esa diagonal porque esa en última va a ser el cociente ¿cierto? entonces aquí ya tenemos pues este valor entonces ahora lo que vamos a hacer es hallar la segunda columna ¿hay alguna duda hasta acá? no puede entonces vamos a hacer la segunda columna entonces ¿cómo es la segunda columna? es algo parecido pero entonces van a prestar mucha atención porque aquí ya las fórmulas se vuelven un poquito más largas entonces en este caso ¿qué es lo primero que calculamos? el elemento de la diagonal o sea L2 2 recordemos ¿cuál es la fórmula? la diagonal L sub KK es igual a la raíz de A sub KK menos la sumatoria de J igual a 1 hasta K de L sub KJ al cuadrado ¿listo? entonces en este caso K es igual a 2 y K es igual a 2 ¿cierto? fila y columna ambos son igual ¿cierto? entonces en este caso lo que debo hacer es lo siguiente entonces L sub 2 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de A sub 2 2 ¿cierto? A sub 2 menos la sumatoria de J igual a 1 hasta K ¿cierto? este es K menos 1 entonces desde J igual a 1 hasta K menos 1 pero K menos 1 ¿a qué es igual? a 2 ¿cierto? B K es igual a 2 entonces sería J igual a 1 hasta 1 ¿de qué? de L sub KJ al cuadrado ¿cierto? y entonces ahora L sub 2 2 ¿a qué es igual? a la raíz cuadrada de A2 2 menos la sumatoria de J igual a 1 hasta 1 de L sub K ¿a qué equivale? K a 2 ¿cierto? y J al cuadrado entonces L sub 2 es igual únicamente voy a reemplazar la J en este caso la J solamente tiene un valor que es 1 entonces sería A sub 2 2 menos L sub 2 y como J únicamente vale a 1 entonces aquí entra el 1 y sería el cuadrado entonces esto es la operación que yo voy a hacer acá parece raíz cuadrada de A sub 2 2 menos L sub 2 1 al cuadrado ¿a qué equivale a sub 2? A sub 2 2 es igual a raíz cuadrada de 55 menos L sub 2 1 al cuadrado es igual a 6.125 creo al cuadrado ¿cierto? esto es igual a 5 y eso me da más o menos 4.181 les digo más o menos porque yo estoy trabajando únicamente con tres decimales entonces arrastro todos los errores que tiene con los tres decimales si ustedes manejan 4 pues ya les dará un resultado un poquito diferente pero pues por lo menos los primeros dos decimales no van a cambiar entonces aquí ya hallamos a L sub 2 2 ahora vamos a hallar a a L sub 2 3 porque recuerden que estamos hallando una matriz triangular inferior entonces a medida que yo voy avanzando tengo que calcular cada vez menos elementos entonces en este caso recuerden que para la columna 1 yo tenía que hacer tres operaciones ¿cierto? diagonal y dos elementos por fuera de la diagonal que son pues estos dos el que está aquí y el que está aquí para la segunda columna tengo que hallar un elemento de la diagonal y únicamente un elemento por fuera de la diagonal entonces así se van aproximando cuántas operaciones les esperan pues por cada columna y ya en la última columna se van a encontrar con que únicamente tienen que encontrar el elemento de la diagonal ¿por qué? porque ya no hay más operaciones o ya no hay más posiciones que encontrar por debajo de la diagonal esto es una matriz de 3x3 si es una matriz de 4x4 pues obviamente en la primera columna tienen que hacer cuatro operaciones en la segunda tres en la tercera dos y en la última uno entonces eso es en general la la que las operaciones que se hacen entonces vamos a hallar el segundo esta es la diagonal y entonces vamos a hallar el elemento que está por fuera de la diagonal ¿cierto? entonces vamos a hallar a L sub 3 2 entonces en este caso recordemos la fórmula L sub ki cuando ustedes estén manejando al principio este tipo de fórmula es mejor que la copien para que la puedan procesar y la puedan manejar más rápido igual a I menos 1 LIJ por LKJ entonces esto va dividido entre L sub y I entonces ¿qué es L? L es la fila ¿cierto? vamos para la fila 3 ¿cierto? K igual a 3 columna 2 ¿cierto? igual a 2 entonces L sub 3 2 tercera fila segunda columna es igual a A sub 3 2 ¿cierto? porque K es igual a 3 y es igual a 2 menos la sumatoria desde J igual a 1 ¿hasta dónde va I? hasta 2 ¿cierto? pero sería 2 menos 1 entonces sería 1 aquí les voy a copiar de una vez la operación que se hizo 2 menos 1 de L sub I que I es 2 J que J aún no lo hemos variado por L 3 y J no lo hemos variado ¿cierto? sobre L sub 2 2 porque miren que I es igual a 2 ¿cierto? entonces miren que J va desde 1 hasta 1 entonces no hay mucha variación entonces lo que simplemente hacemos es L 3 2 es igual a 3 2 menos L 2 J varía desde 1 hasta 1 entonces L 2 1 L 3 1 y ya paro de contar porque no tengo más términos en la sumatoria recuerden que esto es un producto entonces como si yo estuviera sumando varios productos entonces en este caso divido sobre L 2 2 entonces miren que por eso yo primero que tengo que calcular la primera columna después la segunda columna porque miren que estoy empleando resultados de la primera columna lo pueden iniciar primera columna entonces esa es la fórmula que voy a implementar para hallar L 3 2 L 3 2 es igual a 3 2 menos L 2 1 L 3 1 sobre L 2 2 esto a que es igual bueno a cuanto es A 3 2 no me acuerdo A 3 2 es 225 creo menos el producto de L 2 1 L 2 1 cuanto me dio a mi me devuelvo 6.125 125 por L 3 1 que es 22.46 46 sobre L 2 2 y ese L 2 2 es igual a ah no pues yo lo calculé acá arriba 4.181 y esto es igual a entonces vamos a hacer la operación si alquina calculantes que yo sería mucho mejor el 6.125 5 por 2.46 sobre 181 esto es igual a aproximadamente 20.91 aproximadamente como hay una raíz si el elemento que hay en el primer en el primer en el A1 1 no es una raíz cuadrada pues obviamente ahí me voy a arrastrar como unos pequeños cerrositos pero pues eso no influye mucho pues en el resultado final entonces miren que nosotros aquí hallamos el el que ya hallamos 5 términos hemos hallado este hemos hallado este 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 y este y ahora nos falta hallar este entonces ese es L3 3 entonces vamos a hallar la tercera columna 1 columna 13 que es la columna 3 miren que aquí únicamente tengo que hacer la operación de la diagonal entonces ahí solo tengo que hacer esa operación entonces en ese caso vamos a copiar a L3 3 eso es lo que nosotros tenemos que hallar en este caso pero esa operación es un poquito más larga entonces van a prestar mucha atención entonces en este caso tenemos que L sub kk como es un elemento de la diagonal es igual a la raíz cuadrada de a sub kk menos la sumatoria de j igual a 1 hasta k menos 1 de L sub kj al cuadrado entonces en este caso k es igual a 3 k es igual a 3 entonces L sub 3 3 va a ser igual a a sub 3 3 menos la sumatoria de j igual a 1 hasta k menos 1 o sea hasta 3 menos 1 porque k es 3 y esto es igual a 2 d L k es igual a 3 j aún no lo sé al cuadrado y entonces esto va a ser igual vamos a expandir la suma entonces esto va a ser igual a sub 3 3 menos como a de j igual a 1 hasta 2 entonces j es igual a 1 y j es igual a 2 entonces en este caso será L sub 3 1 al cuadrado iría más pero como aquí antes de la sumatoria hay menos entonces va menos L sub 3 2 al cuadrado en donde este equivale a j igual a 1 y este equivale a j igual a 2 y a esto le saco raíz raíz cuadrada y esa es la fórmula que voy a aplazar acá entonces esto es igual a la raíz cuadrada de a sub 3 3 menos L sub 3 1 al cuadrado menos L sub 3 2 al cuadrado y esto es igual a la raíz cuadrada ¿cuánto es A sub 3 3 creo que 979 menos L sub 3 1 o sea voy hasta la primera columna L sub 3 1 que es 22.46 al cuadrado menos L 3 2 y ese L 3 2 es 20.91 sí 20.91 20.91 al cuadrado ¿cierto? Entonces esto es igual a si alguien me puede ayudar con esta operación sería muy bueno que entonces eso me aproximadamente igual a 6 punto a 6 punto 10 6 punto 10 6 puntos 11 más o menos ¿cierto? entonces las matrices quedarían construidas así la matriz L sería L es igual a 1 1 L 1 1 que equivale a 22 punto 40 y espérenme ¿cuánto fue que dije? 22 punto 44 9 el segundo elemento es 6 punto 125 el tercer elemento es 4 punto 18 4 punto 18 el tercer elemento es 22 22 punto 46 el cuarto elemento que sería el que da la siguiente diagonal es 4 punto 181 el quinto elemento que sería la posición 3 2 sería 20 punto 91 y el tercer elemento que sería finalmente este sería 6 punto 100 a mi me dio 109 109 y esta es nuestra matriz L entonces ¿cuál será L transpuesta? es igual a 2 punto 44 9 es 6 punto 125 22 punto 45 86 4 punto 181 20 punto 91 y 6 punto 109 y esta es la descomposición Cholesky de esa matriz siguiendo pues esta esta formulación tratando de calcular L ahora ¿hay alguna duda hasta acá? listo entonces vamos a ya visto este primer procedimiento entonces vamos a ver el segundo y van a ver que son equivalentes esa es como la gran ventaja entonces ustedes aquí tienen de dónde elegir entonces en este caso lo que vamos a hacer es primero copiar la la fórmula cierto entonces como estábamos nombrando los procedimientos como entonces este será B B método U transpuesta por U entonces vamos a recordar las fórmulas U sub ii es igual a sumatoria de a sub ii menos k igual a 1 hasta i igual a 1 de u sub ki al cuadrado u sub ji es igual a a sub ij menos la sumatoria igual a 1 hasta i igual a 1 de u sub ki u sub kj sobre y sub i listo entonces vamos a hallar en este caso nosotros ya no hallamos columnas nosotros hallamos un fil entonces a medida que aquí vamos a esquematizar pues qué tipo de matriz vamos a obtener entonces en este caso lo que hacemos es primero hallamos este elemento y luego hallamos estos dos elementos o sea este método va así de izquierda a derecha y el otro iba de arriba hacia abajo en el segundo paso en el segundo procedimiento hallamos este elemento de acá y posteriormente hallamos el elemento por fuera de la diagonal y por último vamos a hallar el último elemento que es nuestro elemento de nuestra diagonal y miren que aquí se acaba el procedimiento entonces miren que realmente en los dos métodos tengo que hacer la misma cantidad de operaciones entonces pues es que yo digo realmente da igual hacer uno u otro da lo mismo pues si ustedes lo van a hacer a mano realmente da lo mismo entonces ustedes verán con cuál se quedan eso sí ustedes tienen que verificar siempre que la matriz les dé triangular superior y que la traspuesta les dé una triangular inferior entonces en este caso vamos a empezar por las filas entonces lo voy a hacer con otro colorcito entonces vamos a emplear este colorcito azul oscuro entonces fila 1 fila 1 entonces que debemos hallar primero a 1 1 perdón u 1 1 se llama u y se llama 1 ¿cierto? y entonces como hallamos 1 1 1 1 es igual lo hallamos con esta formulita ¿cierto? entonces esto es igual a sub i menos sumatoria de k igual a 1 hasta j menos 1 de u sub k i al cuadrado pero entonces resulta que aquí i es igual a 1 que es el primer elemento j es igual a 1 entonces en este caso ¿qué hacemos? a sub 1 1 entonces miren que esa sumatoria va desde k igual a 1 hasta j menos 1 pero miren que j es igual a 1 entonces sería 1 menos 1 0 ¿cierto? y además yo no he calculado ningún elemento en mi matriz triangular superior entonces esto queda como a menos 0 y esto es igual a la raíz cuadrada de a 1 1 entonces miren que el primer elemento de este método coincide con el primer elemento que hallamos en la columna es el mismo elemento entonces en este caso es igual a 1 1 que es la raíz cuadrada de 6 y pues nosotros ya calculamos eso ¿cierto? eso da un valor de 2.449 ahora vamos a hallar u sub 1 2 recuerden que en este método se hallan filas y en el otro método se hallan columnas entonces vamos a hallar a u 1 2 u en 1 2 emplearíamos esta fórmula entonces a sub i j menos la sumatoria de k igual a 1 hasta j menos 1 de u sub ki u sub k j sobre u sub i ahora miren que acá tengo a igual a 1 j igual a 1 ¿cierto? miren i igual a 1 j igual a 2 perdón a 2 entonces ¿qué pasa? en este caso en este caso ¿qué voy a tener? voy a tener a i j ¿cierto? que será a 1 2 menos pero resulta que yo no he calculado ninguno de estos otros elementos ¿cierto? no me puedo volver acá entonces en este caso yo voy a obtener que para para esta para esta para esta ocasión entonces será recuerden que j debe ser j igual a i más 1 por la suposición que hice acá ¿cierto? entonces si yo tengo a i más 1 que es debe arrancar desde i más 1 entonces en este caso eh ah no es que aquí lo copié más perdón entonces aquí será no es j sino i entonces eh aquí también lo copié j espero yo rectifico a ver ah no aquí sí lo copié i entonces en este caso como i es igual a 1 pues 1 menos 1 pues me da 0 y este es i perdón disculparan ustedes que sí entonces este i empieza en 1 entonces 1 menos 1 pues me da 0 ¿cierto? entonces sería a igual a la sumatoria de ceros sobre u sub i y esto es igual a 1 2 sobre 1 1 entonces ¿cuánto equivale eso? pues será a 1 2 sobre u 1 1 que es igual a a 1 sobre 2 1 1 eso a mí me dio 6 punto ¿cómo es que está? 6.125 aproximadamente 6.125 y finalmente u 1 3 entonces u 1 3 es es igual a i j menos la sumatoria de k igual a 1 hasta i menos 1 de u k i u sub k j sobre u i pero miren que aquí tengo un planteamiento similar este es j y es igual a 1 entonces esta sumatoria se vuelve 1 menos 1 eso es 0 ¿cierto? entonces vamos a obtener un valor parecido entonces en este caso vamos a tener que a 1 3 menos 0 sobre 1 1 porque y es igual a 1 entonces a 1 3 sobre 1 entonces miren que eso es lo mismo que lo mismo que hallábamos entre 1 entonces esto es igual a 22.46 ahora vamos a hacer la fila 2 entonces recuerden siempre primero vallo el u2 2 ¿cierto? primero el elemento de la diagonal y después el elemento que está por fuera de la diagonal entonces u2 va a ser igual a la raíz cuadrada de a i menos la sumatoria de k igual a 1 hasta i menos 1 de u sub k al cuadrado ¿cierto? aquí en este caso i es igual a 2 ¿cierto? y j es igual a 2 ¿cierto? fila y columna entonces en este caso será a sub 2 2 menos la sumatoria de k igual a 1 hasta 2 menos 1 me da 1 ¿cierto? u sub k i ¿a qué equivale k? no sé ¿a qué equivale i? 2 al cuadrado y esto es igual a la raíz cuadrada de a sub 2 menos u como sólo tengo k desde k igual a 1 hasta 1 entonces esto es simplemente u sub 1 2 al cuadrado y esto miren que coincide mucho con el resultado que me dio para el elemento para el elemento 2 2 miren que es el mismo resultado entonces esto será igual a 55 menos u sub 1 2 y ese u sub 1 2 es 6.125 al cuadrado y a eso le saco la raíz cuadrada y eso me da generalmente 17.48 ahora como estoy en la fila 2 tengo que calcular el elemento que está en la fila 2 cierto entonces debo calcular el elemento 2 3 miren que en el otro procedimiento lo que hacíamos variar eran las columnas en este caso lo que hacen como yo creo que es 4.181 espere yo miro a ver si es 4.181 muchas gracias entonces es 4.181 entonces miren que aquí conservamos la fila igual pero variamos la columna en el otro conservamos la columna igual pero variamos la fila entonces esto es igual a a ij menos la sumatoria de k igual a 1 hasta i menos 1 de u sub ki u sub kj sobre u sub 2 j es igual a 3 entonces aquí vamos a tener la siguiente operación a 2 3 menos la sumatoria de k igual a 1 y como i está en 2 entonces esto será 2 menos 1 que es igual a 1 de u a cuánto equivale k no sé cuánto equivale i 2 a cuánto equivale k no sé cuánto equivale j 3 sobre u sub 2 entonces miren que siempre tengo que calcular primero la raíz entonces en este caso será a 2 3 menos como k igual a 1 hasta 1 solamente tiene términos asumatoria esto será 1 1 2 1 3 sobre 1 sub 2 2 entonces esto es igual a 2 3 y a 2 3 es no me acuerdo a 2 3 es segunda fila tercera columna 2 25 entonces es igual a 2 25 menos u sub 1 2 que lo calculé en el paso anterior 6 punto 125 por u sub 1 3 que es 22 punto 46 22 punto 46 sobre u sub 2 2 que es 4 punto 181 y eso me da 20 punto 91 cierto generalmente entonces aquí ya calculé la fila 2 y ya por último viene la fila 3 entonces la fila 3 la fila 3 recuerden que en el conto de operaciones a la fila 3 o a la columna 3 solamente le corresponde una operación que es el elemento de la diagonal entonces u sub 3 3 es igual a la raíz cuadrada de a sub i y cierto menos la sumatoria de k igual a 1 hasta y menos 1 de u sub k y al cuadrado cierto entonces como sería en esta ocasión tenemos i igual a 3 j igual a 3 entonces en este caso sería a sub 3 3 menos la sumatoria de k igual a 1 hasta 3 menos 1 que es igual a 2 entonces miren que aquí la sumatoria ya tiene dos términos de u sub k que no c 3 al cuadrado entonces en este caso sería igual a la raíz cuadrada de a sub 3 3 menos u sub 1 3 al cuadrado menos u 2 3 al cuadrado este corresponde a j igual a k igual a 1 este corresponde a k igual a 2 k igual a 2 entonces terminando de hacer la operación entonces me quedaría que a sub 3 3 3 3 en este caso equivale a 979 menos 1 sub 1 3 al cuadrado sería 22.45 22.45 22.46 al cuadrado menos menos u 2 3 y en este caso u 2 3 me dio 20.91 al cuadrado y entonces esto va a ser igual a 6.119 ¿cierto? 109 perdón y aquí ya tengo todos los elementos de mi diagonal tengo todos los elementos por fuera de mi diagonal entonces puedo empezar a construir las matrices como me quedarían en esta ocasión las matrices entonces por lo tanto la matriz u quedaría u es igual recuerden que aquí ya hago es construcción de filas entonces construyo la primera fila con 2.449 6.125 y 22.46 entonces en este caso sería 2.449 6.125 22.45 22.46 la segunda fila entonces sería 4.181 y 20.91 y el tercer elemento es 6.109 y ¿cuál sería la transpuesta? es igual a a 2.449 6.125 22.46 4.181 20.91 y 6.109 entonces mire que hay las mismas matrices solamente solamente que en una hayo una matriz triangular inferior y en este método hayo una matriz triangular superior entonces haciendo este ejemplo por los dos lados pues les muestro que realmente esos métodos son equivalentes 6.149